chau amichis de frizz y más cómo va el entrenamiento estamos iniciando un nuevo año el año pieno de victoria con este año vamos a guadagnar masa vamos a definir vamos a botar la la pancha porque es muy fácil aumentar meter meter pero luego para sol y eres es un poco difícil si gole un poco de constancia decisiones no molare a la prima dificultad da paulo el giorno de hoy voy a fare un allenamento per el polpacho este músculo que lo que lo podemos guardar en la parte soto que es el gastronemio o este músculo importante para amortiguar para mantener el equilibrio para saltar esto le da estabilidad a nuestro cuerpo es un grupo muscular que si volve un poquino de allenamento es un músculo molto resistente por el giorno de hoy como podete guardar el portato cueste cueste este si tú no hay el este o hay un gradino va bene un cassette o cual cosa de portato el este vamos a voy a fare seis ejercicios y seis ejercicios para tonificar ese polpacho tú lo puedes ayuntar un po de peso dependiendo tu capacita el giorno de hoy y portato cueste cueste maduro cueste maduro aunque un saludo mucho especial álvaro que me ha de esto pablo no hay un no hay un allenamento pero por pacho por pacho de español pantorrilla hoy es el momento de meliolari ok perfecto vamos a hacer un poquito de rescaldamiento rescaldamiento cuando me muevo me muevo me muevo vamos a iniciar voy a seis ejercicios vamos a fare 40 segundos de laboro con con 10 segundos de recupero con el polpacho va a fare cosita tata tata ok se inicia se inicia se inicia se inicia se inicia cerco mi mi timer que no lo veo que no lo veo que no lo veo perfecto trovato 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 preparate prepárate 2 1 vía 4 3 2 1 salgo y esciendo salgo y esciendo salgo y esciendo en you en you en you mantente 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 va a traer como la hora te doy la esquina pero va a no te doy la esquina continua a perfecto perfecto vamos a cambiar de gamba cuesta gas cueste cueste por lo vamos a estimular por tutti angulo cambio 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 su en you su en you gamba siempre dirita 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 el ginocchio senza piegares todo dirito a concentra te sí yo 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 si tú lo puedes fare en que 친za pese dependiendo tu tu capacita estos ejercicios se pueden fare tu a casa los concilios de fare al menos de tres voltas si te imanas madonna ya se siente un poco en terra porque como cayó acá tuto la neve a lo verdad está un poquito es porco tuto cambio de piel y cambio 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 cambio, va, va, punta, punta fori, lentamente, lentamente si, si, siento el ejercicio siento que la fatiga realmente se senta al grupo muscular que estamos labrando hoy, el polpacho gastronemio fuerza, fuerza si, directo, 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 directo último, último y cambio, último y cambio, último y cambio, último y cambio último y cambio, esto lo podemos hacer en el gradino, en el gradino, en el gradino en un bus, en una caseta, cual cosa, si, 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 si lo meto più alto la resistencia aumenta, si, 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 así. se sente el laboro, si va, si, si, si.. si, si, ah, si, ah, si, ah, si vértelo, posición de sentadilla, aguárdalo 1, su y yu su y yu su yu su yu su, mantente yu, su yu 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 el equilibrio, el equilibrio yu, su yu su yu ok, una piccola pausa estamos estimulando, guarda el polpacho mío el polpacho mío está grande como de caballo, como de jugado para la bolo tanto de saltadura nuevamente cambio, cambio, cambio sí, su mantengo echando lentamente su mantengo su mantengo su mantengo su mantengo sesenta 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 sesenta, sí sí resiste, resiste con el polpacho el tiene que vender el polpacho de caballo sí su, su, su mantente uno, due tres extiende uno, due tres extiende uno, due tres extiende ok el próximo el próximo el próximo el próximo vamos a hacer el salto salti, salti, salti salti, salti, guarda salti, salti ta, ta, ta normale ta, ta 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 sí su 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 podemos fare una variante cueste su ta su ta su sa su sa su sa su sa su sa su su sa sesenta el ejercicio su sa ok nuevamente me mancaba uno con el elástico ok va su 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 va ah gamba siempre derrita derrita la gamba para darle più più fatiga al polpacho si 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 puedo cambiar, guarda si su 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 ah ok ok vamos a fare un poquino de salto, 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 salto siempre con el polpacho siempre gamba derrita gamba derrita sigo esto guarda ta 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 tu todo el oro se centra al polpacho si ah ah usa la fuerza del abdomen lo so no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil pero tú vas a ver grandes resultados este año se inicia a allenarte al menos 2 voltas a semana lo bueno es crear buenos hábitos ta 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 por experiencia mía yo me aleno de 2 a 3 vueltas a semana cuantos años que yo me aleno son como 25 años que yo me aleno si si ta ok jejeje sembró como sembró como un masai como un masai saltando ta 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 ok ok perfecto 1,2,3 ta como un masai guarda como un masai si 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 derrita derrita si ah ah siente el polpacho siente el polpacho siente el polpacho siente el polpacho si 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 siente el polpacho ah brucha 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 si jaja brucha fuerza ah vamos vamos resiste si ok próximo ejercicio vamos a pegar un poquito de esta forma posible laboramos internamente ok va va ta ta ah 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 si ah si ah 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 gente si gamba derrita derrita la gamba si 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 alvaro como va el entrenamiento alvaro ah ah soy el culpable ah ah mi primo ejercicio de polpacho ah continua si ah 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 ok madre de dios 60 domani no me alzo domani no me alzo voy a dar un poquito la la esquina guarda la esquina la esquina guarda si ta 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 continua ta ta si 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 salgo 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 si ah ah no voy no voy estamos estimulando el polpacho por tu por tu tiangui si 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 ok el último el último el último vamos a hacer uno con la corta con la con el elástico con el elástico con el elástico con el diángulo cuadro cua cuadro cua ay continua 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 si no puedo obedecer va 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 cuadro cua ta 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 tira 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 si tira el pie tira la planta si si un po de tierra porque está bañando el pavimento ok mi polpacho mi polpacho ha diventado una pala una pala último 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 guárdalo va guárdalo va tira 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 que está aquí usa la palestra guarda guarda con estos ejercicios condivídelos con cualquiera que les pueda ser útiles álvaro no me va álvaro me está imasacrando si 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 ay 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 soy grande si lo hay falta soy grande guarda el polpacho miyo guarda va diventando como una palina guarda guarda guárdalo guarda grupo resistente tu músculo resistente como el de estos primas tu lo puedes alinear de 2 a 3 voltas de semana lo puedes cargar cargar si tu lo cargas y le da reposo madre de dios serás potente como un cabalo resistente guarda firme 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 gracias a todas las personas que se son alineando con cueste con cuestos ejercicio grande grande si tu ancora no te se inscrito inscríbete a este canal todo cueste esfuerzo vendrá pagado si nos alineamos con conciencia y con y con constanza vamos a ver en tuti nuestro resultado de cuore paulo 10 por 12 Gracias.